Amazon Workspaces es un servicio de visualización de escritorio en la nube, administrado y seguro, que le facilita a los usuarios el acceso a aplicaciones, documentos y recursos desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo compatible. Puedes aprovisionar escritorios Windows o Linux en cuestión de minutos para cumplir la promesa de traer su propio dispositivo, habilitar empleados remotos, en dispositivos móviles o terceros y simplificar los procesos de prueba y desarrollo. Dado que los datos son transmitidos y cifrados a sus dispositivos sin ser almacenados localmente, Amazon Workspaces ayuda a mejorar la seguridad. De ese modo, puedes reducir los costos y complejidades al eliminar la necesidad de implementar una infraestructura VDI. ¡Gracias!